Pero estaba dominando, lleva a ese Ecuador, toca y juega para Estupiñán, miralo, allá va metiendo el centro, campana, tiró, gol, gol, de Ecuador que lo grita Franco, pero para mí fue en contra de Cárens, para mí fue en contra del zaguero que quiso cortar cuando lo asediaba el futbolista Franco, buena pelota cortada por Estupiñán, por el perfil izquierdo del campo de juego, para mí en contra, a los 23 minutos gana Ecuador 1-0. Era una de las armas que tiene esta selección ecuatoriana, los laterales, las bandas permanentemente proyectadas hacia la ofensiva, se fue Estupiñán por izquierda, una corrida bárbara, un centro espectacular de zurda, era una especie de busca a pie, el que la tocaba la metía adentro, el zaguero peruano se la colocó en su propio arco, está ganando Ecuador, Ecuador había arrancado mejor en el partido y es justicia el 1-0. Están todos enfermos, la pelota está por el costado derecho, ahora llamo por teléfono en este tiempo, no se caliente, acomoda la pelota, rincón derecho de la cancha, tiró libre, que va a ser efectivo Díaz, allá van los hombres como un racimo, es sexta y el partido se va, es sexta y el partido se va, el área, el área parece un baile, allá meten la pelota, la peinaron, rebotó... ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Eduard Preciado anticipando ofensivamente, una pelota que cae al primer palo, le encuentra Eduard Preciado para definir de Puntini, colocar la pelota al palorejo de Garese, son bravos por arriba, también son de fútbol aéreo y el área, el área le sienta bien a Ecuador, una pelota, un área entreverada, encontró Preciado, pone el 2-0. Un Preciado gol indudablemente para la selección ecuatoriana. En la hora del primer tiempo, un soberbio tiro libre ejecutado por Damián Díaz, este número 10 que pone la pelota prácticamente en el corazón del área chica, la defensa peruana que pierde la referencia de marca y Preciado, que se mete de frente al arco para conectar un golpe suave con izquierda para dar el segundo gol de Ecuador. En un momento justo, un gol Preciado para el equipo de Alfaro. ¡Pero está el arco, ojo, eh! ¡Allá viene a tirar! ¡Lindo bombazo, está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El 9 en la padula! ¡Lo quería Richi! ¡Lo pidió en el primer tiempo y no se la dan a la padula! Le cruzó la pelota preciosa, pasó entre 6 hombres de Ecuador la pelota, le quedó sobrada al futbolista en la padula y la paró al borde de la posición y dejó por el camino Arboleda y sacó un conejo de la galera en la padula y al minuto 4 de juego de este segundo tiempo, entre las piernas de Galíndez la padula el gol. Tenía que encontrar el descuento de forma rápida Perú para seguir con esperanzas en el partido. El número 10, Incaico, tomó la pelota. Es el referente futbolístico de la selección de Careca. Se comenzó a ser amigo del balón, habilitó de muy buena manera por izquierda para Sianluca la padula, que de zurda la mandó a guardar. Arrancó Perú el segundo tiempo para cebarse el partido. ¡Mirá qué buena pelota! Parece Cueva, engancha, dominó, puede venir, ¡está bien! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Andrés Carrillo! ¡Preciosa jugada! Un choreo en campo ajeno, le peló la pelota a este petizo picantón y se la lleva largo y termina dominando el balón del área propia. Salieron los peruanos con un pelotazo profundo y una corrida formidable y lo puso en carrera al futbolista Carrillo y pone el partido 2 a 2. ¡Ocho minutos de juego del segundo tiempo! Un contragolpe notable de la selección peruana, que reitero, cambió la actitud, cambió las ganas que tenía y que mostró en los primeros 45 minutos. Contragolpe formidable de la padula, que no pecó de egoísta, se metió en el área, lo vio ingresar como una tromba a Carrillo y el número 18, uno de los mejores jugadores que tiene esta noche el equipo de Careca, la manda a guardar, Perú da vuelta al partido, Perú viene con viento a favor.